Hoy terminó uno de los mejores animes de este 2019 Y con eso nos estamos preguntando cuándo saldrá esta segunda temporada Porque es una cosa prácticamente confirmada que va a tenerla Solamente viendo el título del episodio final sabemos que vamos a contar con una secuela a este anime Pero como mencioné la pregunta es cuándo Sean bienvenidos a este video en donde veremos cuándo saldrá la segunda temporada de Vinland Saga Y también de paso veremos algunas cosas que podrán animar en esta segunda temporada Como bien saben el anime de Vinland Saga se distanció del manga a partir del episodio 20 de la primera temporada Por lo tanto no nos podemos basar en el material del manga para hacer este video De todas formas si siguieran el manga hay material bastante de sobra Ya que este manga comenzó a publicarse en 2006 Y desde ese entonces han sacado capítulos sin parar Por lo tanto el manga tiene material de sobra Pero como mencioné este anime se distanció del manga para hacer una historia independiente Y que todas la pudieran disfrutar incluidos los que ya seguían el manga Por lo tanto lo que veremos en la segunda temporada si siguen con esta idea Será una historia original Aunque realmente los cambios a veces son mínimos sigue siendo otra historia Lo que principalmente hay que hablar en este caso es sobre el estudio de animación Que es el estudio WIT Que para los que no lo conozcan es el estudio que animó Shingeki no Kyojin Y que sigue animando ya que en 2020 confirmaron que animarán la temporada final Lo que tiene WIT Studio es que es un estudio que no suele superponer los animes que hace Con esto me refiero a que lo que siempre hace WIT Studio es terminar un anime Para recién comenzar a animar o a sacar otro Los animes más conocidos de este estudio son Shingeki no Kyojin O Wari no Serap Y Mahotsukai no Yome Claramente el que más suena es Shingeki no Kyojin Y si vemos la fecha de salida de Shingeki no Kyojin Y lo de los otros animes veremos que en ningún momento esta fecha es superponer Porque por ejemplo recordemos que la primera temporada de Shingeki no Kyojin Que salió en 2013 Luego dieron un parón con Shingeki no Kyojin hasta 2017 Y en el medio si animaron otros animes Pero por ejemplo ahora que salió Binlan Saga Los del estudio esperaron a que terminara en la tercera temporada parte 2 De Shingeki no Kyojin para recién comenzar con Binlan Saga Por lo tanto como ya sabemos que en octubre de 2020 vamos a tener Esta temporada final de Shingeki no Kyojin Hay que descartar que salga por esa fecha Ya que como mencioné el estudio no suele trabajar con dos animes a la vez Lo bueno de este estudio es que al no trabajar con dos animes a la vez Hace que sus animes sean increíbles en tanto calidad Así que como mencioné si este estudio no trabaja con dos animes simultáneos Y Shingeki no Kyojin ya tiene programada la fecha Que tanto falta para que salga esta segunda temporada Bueno recordemos como bien mencioné al principio Que de la primera temporada de Shingeki no Kyojin Hasta la segunda hubo un parón de 4 años Claro que luego empezaron a sacar estas temporadas todos los años Pero recordemos que la primera temporada de Shingeki no Kyojin Fue la que tuvo 25 Ya luego todas las otras contaron con 12 Y a la tercera temporada también la dividieron en dos partes Por lo que contó con 10 Por lo tanto es muy difícil que salga en 2020 esta segunda temporada de Vinland Saga Ojalá que sí y me equivoque Pero si tendría que salir en 2020 Y si la van a hacer también de 24 episodios Que eso ya depende del estudio Pero como bien vemos en Shingeki no Kyojin Apenas una vez hicieron lo de 25 episodios Claro que si hacen una segunda temporada de Vinland Saga que dure 12 episodios Pueden empezarla en julio y terminarla en septiembre Lo que sería perfecto ya que luego tendría la temporada de Shingeki no Kyojin Pero si la hacen de 24 episodios Ahí sí va a ser muy difícil que salga el próximo año Porque si no básicamente la tendrían que comenzar ya Es decir, ni bien terminó esta Ya en enero o en abril tendrían que comenzar a emitir la segunda temporada Y realmente por más que se pudiera Es un trabajo muy difícil para los animadores Por lo tanto según todo lo que estoy viendo Es muy difícil que salga en 2020 esta segunda temporada A no ser que cuente con muy pocos episodios Pero si la quieren hacer de más episodios Van a tener que esperarse Hasta que termine la temporada final de Shingeki no Kyojin La cual como mencioné en el video de Shingeki no Kyojin Va a contar con más de 25 episodios O tal vez hacen lo mismo que en la tercera temporada La dividen en dos partes Tal vez hay personas preocupadas acerca de que si esta temporada va a ser posible Como bien saben Vinland Saga fue uno de los animes Que más se vio este 2019 Y más vendió por lo tanto Y es claro que van a sacar esta segunda temporada Porque el estudio como ven No es tonto a la hora de elegir animes para animar Lo que elige son mangas con mucho potencial Como es el caso de Shingeki no Kyojin Mahotsukai no Yome Y ahora mismo Vinland Saga Ya que sabe que luego les va a dar ganancia Como mencioné dije que tal vez iba a hablar un poco De lo que veremos en esta segunda temporada Pero como sabemos la historia está siendo independiente del manga Para que todos puedan disfrutar por igual Pero de todas maneras le daré la información Para los que quieran saber Bueno para comenzar hablando de esto Mencionar que el anime terminó con el capítulo 54 Que es el bien llamado fin del prólogo Pero claro como mencioné Esto está siendo independiente del manga Pero de todas formas esta segunda temporada Empezaría con el capítulo 55 Que es llamado Esclavo Mencionar que como vimos Esta primera temporada adaptó 8 volúmenes Por lo tanto la otra tendría que llegar hasta el volumen 16 Pero como digo esto es muy independiente del manga Y de todas formas a día de hoy Vinland Saga tiene 23 volúmenes Por lo tanto hay material de sobra Así que bueno esto es lo que tenía que hablarle un poco sobre el manga Como digo no quiero tampoco entrar mucho Porque al fin y al cabo el hecho de que sea independiente Como que no vale mucho la pena hablar de eso Así que bueno espero que les haya gustado este video Y que les haya servido para saber cuando podría salir esta segunda temporada De Vinland Saga Como digo fue de los animes más populares del año Por temas de animación les fue muy bien Ya que Witte Studios sabe animar No como otros estudios Así que si les gustó dejen su like Comenten y suscribanse para ver más videos Nos vemos en el próximo Un saludo y adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!